¿Por qué las notas de pie de página son las que nos dicen la seriedad del trabajo de investigación? Entonces hay que aprender a construir las notas de pie de página. Por favor, esto es muy importante. Recuerde que si me toca revisar un trabajo suyo, lo primero que voy a ver es notas de pie de página. Muéstrame las notas de pie de página y te diré qué clase de investigación has hecho tú. Esto es importantísimo. Eso es el aparato crítico. El aparato crítico es donde el investigador prueba la seriedad, las fuentes bibliográficas que utiliza. Ahora, esto es importantísimo porque muestra que todo lo que el investigador está diciendo está respaldado. Es decir, no está tomando cosas a la deriva irresponsablemente. No, todo está fundamentado, está relacionado, está haciendo ciencia, está conectando conocimiento y está sacando un nuevo conocimiento. Entonces es muy importante el aparato crítico, etc. Luego, ¿cómo construir un aparato crítico? Hay varios tipos de notas de pie de página. Están las notas bibliográficas, que es cuando yo cito a un autor. Entonces, pongo el apellido de la persona, Zavala, Jorge. En España no se pone el nombre, se pone la J y luego viene el título de libro en cursivas o itálicas. El derecho internacional español, en cursivas. Entonces, luego de eso viene el editorial, Editorial Tecnos. Luego viene el lugar, Madrid, España. Luego viene el año, el año 2020. Y luego se pone la página, la página 25, por decir algo. Bueno, ahí está la nota bibliográfica, pero hay notas de pie de página que son textuales. Yo cito a fulano de tal y entonces pongo todo lo que él dijo allí. También hay de comentario personal. Cuando yo estoy comentando algo de lo que esté en el cuerpo, pero no lo quiero comentar en el cuerpo, sino en la nota, porque no ve en el cuerpo. Si no en la nota es lo más apropiado. También pueden haber notas que sean aclaratorias, explicativas, ¿verdad? Donde yo clarifico un concepto, clarifico una palabra, explico la etimología de una palabra, etc. Entonces, el aparato crítico es muy amplio. No solamente son citas bibliográficas, sino que es muy amplio. Incluso puedo yo también mostrarle al público sobre X o Y tema, le puedo decir, amplíe su conocimiento. Y le recomendamos esta bibliografía. O para mayor información, véase esto y usted ya lo utilice. Entonces, por favor, estudie el aparato crítico de las tesis de la universidad. Vea cómo nuestros graduados hacen las notas de pie de página, especialmente las últimas tesis. ¿Y por qué digo las últimas tesis? Porque estas son las que van perfeccionando. Se mira ya más depurado la técnica de investigación. Esto es muy importante. Bien, entonces, espero que esta información sea de utilidad. Y recuerde que lo primero que voy a ver, si me toca revisar sus trabajos, lo primero que voy a ver en su tesina y en cualquier trabajo que usted me presente es notas de pie de página. Entre más notas hay, entre más poblado sea ese, esas notas, ese aparato crítico, mejor su trabajo. Muchas gracias, muy amable.